Hola amigos, acompáñenme. El día de hoy vamos a descubrir un hotel que está aquí atrasito que se llama Iberostar Quetzal. Es un hotel increíble en el que dicen que tienen una comida de rechupete, deliciosa. Las albercas, una cosa increíble. Tres albercas, una con bar, una albercota increíble, enorme, que la están viendo por ahí en las tomas del dron. Les albercamos unas tomas de dron de rechupete, deliciosas. Y también tienen un lobby muy bonito. Tienen una zona de selva. Para poder ir a las albercas y a la playa, tienes que atravesar una selva en la cual encontrarás monos. También puedes encontrar algunos otros animalitos, mapaches, iguanas y muchas cosas más. Vengan a descubrirlo con nosotros, así que acompáñenme a ver qué tiene para ofrecernos el Iberostar Quetzal. ¡Vámonos! Pues bueno, esta es la entrada donde te recibe el Hotel Iberostar Quetzal, que cabe aclarar algo. Para el lado izquierdo es Iberostar Quetzal y para el lado derecho es Iberostar Tucán. De los dos lados es como si fuera un espejo y vas a ver restaurantes muy similares, lugares muy similares, zonas de entretenimiento muy similares que al final se unen en un teatro al centro y atrás de eso encontraremos la increíble selva. Pero nosotros en esta ocasión vamos al lado izquierdo al Iberostar Quetzal. Caminamos por este caminito que está muy tranquilo, muy bonito. Ahí tenemos una fuente de bienvenida. Y miren, como pueden ver, de este lado, aquí dice Iberostar Quetzal. Así que nos vamos de este lado a buscar el lobby. Hay muchos carritos de golf por todos lados que los pueden usar para trasladarse hacia la playa, para trasladarse a la comida, al restaurante, a lo que ustedes necesiten, incluso a su cuarto. Ya que es un lugar, es un hotel que tiene una distancia muy larga entre el lobby principal y la playa. ¿Por qué? Porque es muy amplio, hay mucha zona y mi zona favorita fue la selva. Miren, como pueden ver, de este lado tenemos la llegada, el arribo, ese momento feliz en el que llega toda la gente al hotel. Pueden llegar algunos en sus taxis, algunos que los dejan en la puerta llegan en los carritos de golf, que son los que les digo que los transportan a todos lados del hotel, si tienen algún inconveniente para moverse, ya que sí son caminadas un poquito largas. De este lado tenemos el lobby principal, donde podemos encontrar una decoración, una mezcla entre algo medio españolado, medio barroco, así iglesioso. Tenemos por ahí algunos arcángeles, como pueden ver, pero también tenemos una decoración bastante prehispánica, entre palapas y lugares maravillosos. Miren, ahí pueden ver que también te pueden guardar tus maletas. Y la recepción. La principal recepción te la hacen estos bonitos animalitos. Mira nada más. Lorito, lorito gordo, lorito cabeza amarilla, y un guacamayón azul. Un guacamayón más azul que el Blue Label. Aquí tenemos el guacamayón. Y dices tú, ay Dios, vengo muy acalorado. Y como llegas un poco acalorado aquí a la zona del lobby, porque hay bastante sol. Ven, ven, ven. Te reciben con unas aguas refrescantes. De este lado de naranja, limón con anís, y de este lado con sandía. Así que vamos a disfrutar de una deliciosa agua. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué ricura! Y bueno, después de refrescarnos, ahora sí les voy a platicar qué es lo que van a encontrar aquí en el lobby. Lo primerito que van a encontrar es el Star Prestige. El lugar donde reciben, atienden y contratan a nuevos miembros del sistema de reservas del Iberostar. Después, aquí en estos escritorios, vamos a encontrar a las personas más amables del hotel. Los Concierge. ¿Cómo están? Estoy en lo correcto, ¿verdad? Sí, claro. Así es. Ellos te van a ayudar a lo más importante. Una de las cosas más importantes, como las reservas de hoteles de especialidad, de hoteles de restaurante de especialidad, como el mexicano, el japonés, el italiano, el mediterráneo, ¿verdad? ¿Correcto? Muy bien, así que con ellos van a tener una atención increíble. Bastante buena atención. Estamos muy contentos. Y de este lado izquierdo es donde llegan y hacen su check-in para que les pongan estas pulseras súper bonitas. A ver, déjenme que enfoque mi pulserita. Aquí están nuestras pulseritas, con la cual también puedes abrir tu cuarto. Ahí, muy amables todos, te darán tu recepción, tu recibimiento, para poder ponerte tus pulseritas y que puedas disfrutar de todo el hotel que se encuentra de aquel lado. Aquí, desde que llegas, estás disfrutando, porque todos son buenas caras, te dan un servicio muy bonito. Aquí hay la otra recepción, el check-out. Ahí está nuestro compañero. Siempre una excelente atención aquí en Iberostar Quetzal. Bueno, en cualquier Iberostar, ¿verdad? Así que aquí continuamos. Tenemos diferentes cosas. Más allá, ahorita les voy a platicar sobre los restaurants. Ese es el italiano. Más adelante verán qué es lo que comimos ahí. Y por allá tenemos diferentes servicios, entre que los traslados, los tours y algunas cositas más. Pero bueno, eso ya lo descubrirán cuando vengan por aquí. Ya viniendo de todo el área de recepción, encontramos el área del bar. Este es el bar principal del lobby del hotel Iberostar Quetzal, donde encontrarás unas deliciosas bebidas. Igual, el servicio es una cosa increíble. Es de las cosas más destacables de este hotel. Tanto las bebidas como los alimentos y el servicio de las personas que atienden en este hotel es una cosa muy, muy valorable que te da totalmente tu calidad-precio que estás buscando. De este lado, todo hacia allá, están los edificios en los que estarán las habitaciones. Que la 2810, que la 2910, que tal, tal, tal. Ya te dirán cómo irlas encontrando. Y mira nada más, de este lado, lo que te encanta. Lo que te maravilla, te metes y te gastas toda tu quincena. Literal. Porque, sinceramente, los precios de estas tiendas de hotel siempre son un poquito altos. Bueno, acá entre nos, bastante altos. Y tendrás que la gorrita, que el recuerdito, que el souvenir, que si no te compraste tu bloqueador en el Chedrago, en el Soriana, en el Walmart, pues ya la regaste y tendrás que comprar aquí cosas por 500 mil o hasta 2 mil pesos. Y de este lado tenemos una joyería también. Por ahí dice Serenata Mexican Jewelry. Así que, en esa ni siquiera entré. Me asusté un poco. De este lado tenemos el Rumbo Maya, que es otra de las tiendas que venden prácticamente lo mismo que la otra que acabamos de ver. Que el sombrerito, que la gorrita, que el bloqueador. Mira por ahí, tres camisetas y una gratis. Cuestan 600 pesos, así que ya tú sabrás si es un ofertón de aquellos imperdibles. Y pues bueno, ahí dice que aceptan Ibero Cash. No tengo idea que sea, pero seguramente son puntos de Iberostar. De aquí te puedes llevar tu artesanía. Si eres extranjero, no tienes otra opción y es tu último día, pues llévatelo de aquí. Nosotros que somos mexicanos, pues seguramente lo compraré en un mercadito de por la casa. Y pues bueno, este es el lobby y es todo lo que te vas a encontrar por aquí. Así que ahora, vamos a que conozcas la parte de las habitaciones, que seguramente es la segunda parte que vas a encontrar en este hotel. Ya te dan tu pulserita, que está por acá, ya me andaba equivocando. Y vámonos a las habitaciones. Vengan, acompáñenme. Ahora sí, llegamos a la habitación. Y con la tecnología del día de hoy, pues bueno, solo ocupas este plastiquito para poder abrir la habitación. Clean, verde y adelante. ¡Ey, ey, ey! No tan rápido, pequeño curioso. Ven para acá. Lo primero que vamos a hacer es conocer el área del baño. Venga, pásenle. Adelante. Miren, vamos a ver qué es lo que encontramos en el baño. Primero que nada, vamos a hablar un poco sobre la decoración. No es nada del otro mundo, es un poco antigua. Sinceramente, el tema de baño, habitación, no es algo a resaltar. Sin embargo, más adelante se van a dar cuenta del por qué vale la pena este hotel. Como verán, ese cuadrito no es un Picasso. Y bueno, este sería la taza. Bastante cómoda. Está muy amplia, porque yo estoy muy amplio. Y bueno, aquí es el lavabo. Puedes poner ahí una que otra cosita. Ya no existen las cositas de botellas. Entonces, pequeño raterín, ya no te vas a poder llevar botecitos para tus siguientes viajes. Todo es rellenable. ¿Ok? Ese es un repelente de insectos. Ahí estoy yo, de nuevo. Ya sé, ya no me quieren ver más. Sigamos por aquí, por este lado. Tenemos lo que es el acondicionador. Tenemos el shampoo. Y el jabón de ducha. Así que, también son rellenables. No te podrás llevar botecitos para tu casa de recuerdo. Tendrás que comprar los recuerditos en esas tiendas que ya viste en el lobby. Esta es la regadera. Bastante útil, como les digo. Un poco antigua. Le falta un poquito de remodelación a las habitaciones. Sin embargo, todo está en perfecto estado. Y miren. De aquel lado, son unas puertas en las que está la caja de seguridad. Que pongas un poco de tu ropa. No le abro porque ya tengo varias cosas colgadas ahí. Y no es nada del otro mundo. Y hasta ahí. Para darle de contar por qué es todo lo que vas a encontrar de almacenamiento en este cuarto. Como podrás ver, los burós, pues son unos cuadros de cemento. El respaldo también es un cuadro de cemento. Y el otro buró también es un cuadro de cemento. Pero, alto, alto, alto. No estoy hablando mal de este hotel. No estoy hablando mal de la habitación. Es el diseño que tiene. Porque, como pueden ver, es un diseño rústico. Es un hotel muy natural. Que le tira mucho al tema de la selva. De la recolección. De todo lo que es la reforestación. Cuidar el medio ambiente, etc. 100% en pro del medio ambiente. Como pueden ver, de este lado, tenemos dos botellitas. ¿Por qué? Porque aquí no te dan plástico. Aquí están totalmente en contra del uso del plástico. Incluso los botes de basura no usan bolsas de plástico. Solamente es el bote y lo vacían. Así que estas botellas las vas a rellenar en esta maquinita. Miren, esta maquinita que están viendo aquí es en donde rellenas tus botellas de agua. Así que, bueno, este es el cuarto. Como podrán ver, hay una cama king size. Muy cómoda, por cierto. Eso sí, cabe destacar que el colchón es una cosa fenomenal. Las almohadas son también fenomenales para una pelea de almohadas de aquellas descalabradas. No es cierto, porque son bastante suaves. Tenemos unas lamparitas. Tenemos también un sillóncito. Bueno, dos sillóncitos. Este es como un sillón en base de cemento. Pero está bastante cómoda esta colchonetita. Tenemos también este sillóncito. La mesita para trabajo. La lamparita. Que esto que el otro. Unos cuadritos de cemento de yeso. Un espejo de este lado. Bastante amplio. Vean, está bastante alto. Yo mido 1.90 y queda todavía otro pedazo. Este es como un espejo para europeos. Para la raza aria. Y de este otro lado. Tenemos la televisión. Que funciona bastante bien también. No es smart. Pero funciona bien. Y bueno, dentro de las amenidades que tiene este cuarto. Encontramos el frigobar. Con uno... Ay, se cayeron los lentes. Con unos cuantas refrescos. Unas cuantas bebidas. Y bueno, todo esto está incluido. Tú puedes tomar todo lo que quieras. Y pedir incluso que te lo rellenen. Sin ningún problema. Y ahora, vamos de este otro lado. Donde está... El balcón. Que estamos en primer piso. Ahorita les voy a platicar un dato muy curioso. Porque este hotel no tiene elevadores. Recuérdenlo. Este hotel no tiene elevadores. Si tienes alguna incomodidad. Alguna cosa. Alguna lesión. Debes de pensarlo desde un principio. Y avisar que ocupas una habitación en primer piso. Como es mi caso. Como es el caso de Miguelito. ¿Por qué? Porque yo tengo una... Pues ahí... Una... Un algo en la rodilla. Así que prefiero primeros pisos. Y vean... Qué bonito está este balconcito. Donde tenemos dos sillitas de plástico. Una mesita. Todo muy a gusto. Muy pintadito. Muy bonito. También tenemos por ahí. Este editamento. Que cuando llegué. Y lo vi así. Dije... ¡A la madre! ¿Qué es eso? Después dice así. Dije... ¡Oh! ¡Uh! Es un... Sigo sin saber qué es. No, no se crean. Es aquí para colgar ropita. Para que se te seque el calcetín. Que se te seque la tanga que traes mojada. Ahí se te va a secar. Y pues bueno. Tienes esta bonita vista. Te puedes venir aquí. Con unos hot cakesitos. Este hotel no tiene room service. No tiene room service. Pero los buffets. Las comidas. Los desayunos. Las cenas. Todo es una cosa increíblemente deliciosa. Y pues bueno. Este es el cuarto de Libero Star Quetzal. Y como este es un hotelico lógico. Recuerda que están estos aparatitos. Aquí donde dicen. Pero ha de ser tu fialero. Tu primavero. Pues bueno. Aquí es. Aquí puedes traer tu botecito. Tu vaso. La botella que tiene allá. Del cuarto. Lo destapas. Lo pones aquí. Y le dejas presionado. Para llenar de agua. Mira nada más. Que rica agua. Que deliciosura. ¿Qué le quiero tomar? No, no es cierto. No hagan eso. Así que. Ya tenemos agüita. Y vámonos. Porque ahora sí. Vamos al interior de la selva. No es cierto. Primero vamos a ver los restaurantes. Luego la selva. Luego las albercas. Y al último. La playa. Acompáñame. Aquí venimos de los edificios de los cuartos. Como pueden ver son tres pisos. No tiene elevador. Les recuerdo. Para que tomen eso en consideración. Y vamos llegando aquí de nuevo al lobby. Porque el lobby se conecta con un pasillo mágico. Que lleva al momento más feliz del día. Que es la comida. Mira por ahí está el bar que ya habíamos visto. Y por aquí vienen Almita y Tía Yolis. Ya mamá nos lleva a comer. Aquí vamos a ver de este lado. Como podrán ver. Estas pantallas informativas están súper buenas. Porque te dan todo lo que necesitas para enterarte de las cosas que hay en el hotel. Miren nada más este laguito que tenemos de este lado. Y aquí entramos a la zona de los restaurantes. De este lado como pueden ver es el restaurante de especialidad italiana. Que se llama La Góndola. Oh sole mio. Y estuvo delicioso. Por ahí pueden ver algunas de las tomas y platillos que degustamos en este restaurante. Les recuerdo mientras caminamos por este bonito pasillo. Que tienes derecho a una reservación de restaurante de especialidad. Si te quedas de tres a cuatro noches. Con ya más noches te pueden dar más reservaciones en restaurantes de especialidad. Pero por lo menos vas a tener una muy deliciosa. Y miren. De aquel lado. En esa gran palapa. Tenemos el restaurant Cozumel. El buffet Cozumel. Que abre en diferentes horarios para el desayuno. Para la comida y para la cena. Si vienes. Este es el mejor buffet. Para poder hacer tus comidas. Tanto desayuno, comida y cena. Aquí encontrarás el buffet internacional más maravilloso de todo el hotel. Sinceramente en lo personal. Prefiero elegir este buffet. En lugar de los restaurantes de especialidad. Ya que si se te antoja un poquito de italiano. Un poquito de carne. Un poquito de pollo. Lo podrás elegir en este buffet. Que delicioso. Y miren nada más las vistas que tenemos alrededor. Wow. Es como tipo como si fueran unos cenotes. Cruzas este puente sostenido por unos maravillosos árboles. Y llegas al gran buffet. Que por ahí también estarán viendo algunas tomas al respecto. Y de aquel lado ya podemos escuchar a los maravillosos flamingos. Miren toda esta zona es la que les cuento. Que tiene como si fuera una selva en medio del hotel. Y esto no es nada. Más delante se pone un poco más densa la vegetación. Miren nada más esos maravillosos flamingos. Ah que bonitos. Que bellos. Continuamos. Y una de las cosas más maravillosas. Es la fauna y la vegetación. Vean nada más ese animalito que va corriendo. Ahorita les debo el nombre. Pero aquí se los pondré en texto. Y vean nada más. Venimos aquí a ver a los cuatis. Que bonitos son los cuatis. Ahí los pueden ver. Vean está un cuatiseñor. Y un cuatí. Bebé. Mira los pequeños cuatis. Y los cuatisotes. Cuatizón. Y cuaticín. Ay. Esta es de las cosas que puedes disfrutar aquí en el hotel. Por eso les decía. No se claven mucho con la habitación. Y disfruten la vegetación. Gracias por eso. Muchas gracias. Pues bueno. Estos no son los shows que vas a ver aquí en IberoStar. Vas a ver shows mucho mejor que eso. Porque este es el gran teatro de IberoStar. Donde el día de hoy se presenta el show del circo. Por eso está esa decoración. Y vean nada más. Todas las sillas que hay. Para poder recibir a todos los visitantes. A este increíble show. Así que esta noche. Vamos a visitarlo. Y aquí. Te dejo las imágenes. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora sí. Estamos a punto de entrar al caminito que está pasando el teatro. Empieza el camino para introducirnos a el pedazo de selva que tiene este hotel. El IberoStar Quetzal. Cruzando toda esta selva vamos a llegar a la zona increíble de albercas. Hay unos bares, unos restaurantes, unos snacks. Que es la zona de buceo, que es la zona de actividades marítimas y muchas cosas más. Así que acompáñenme. De este lado, venga, 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 todavía es el teatro. Y de este otro lado, podrán ver que tenemos muchos caminos y no sabemos por cuál ir. Pero como pueden ver, todos llegan a donde mismo. Así que síganme de este lado, por favor. Encontraremos estos letreros en diferentes partes del hotel que dicen For Bigger Experiences 88 metros. O sea, para mayores experiencias, 88 metros. Y tienen aquí un changuito. ¿Qué quiere decir eso? Que hay changos para allá, para la selva. Vengan, acompáñenme a descubrir qué podemos encontrar aquí en la selva del IberoStar Quetzal. Aquí estamos ya dentro de la selva del IberoStar, camino a las albercas. Y miren, como pueden ver, encontraremos muchísimos letreros de este estilo. Exactamente ese es el animalito de hace rato, que no sabía cómo se llamaba. Sereke. Serekeagouti. Una cosa así. Así que ese es. Digamos que es la rata sin cola. Y aquí vamos a caminar para conocer un poco más de esta increíble reserva natural que se encuentra inmersa en el hotel IberoStar Quetzal. Estas lamparitas de noche se ven preciosas ya que iluminan todo el camino, como lo pueden ver aquí en este video. Vean nada más el tipo de naturaleza que encontramos en esta selva. Raíces de un tamaño increíble, inmensas. Y allá abajo está la zona del spa, donde hay un temazcal, unas camas para masaje y muchas cosas más que puedes encontrar aquí en este increíble hotel. Vamos a cruzar por un puente, no es colgante, pero sí es un puente. Un puentecito en el que vamos a dar unos cuantos pasos. Ungirirungirungirungirungirungirungirungiru. Mira qué bonito está aquí. Y más adelante habrá una increíble cascada. vean que hermosura de naturaleza nos brinda este paisaje este hotel, la Riviera Maya Playa del Carmen, Quintana Roo México, que increíble miren de aquel lado está el quetzal el quetzal digo, el temazcal que ya les había explicado miren estas cascaditas opinen ustedes, estas cascadas son naturales o son artificiales, que creen, esas cascaditas que se ven de aquel lado, tengo yo la duda si son naturales o si son artificiales no lo sé, tendrás que venir a descubrirlo pero vengan, porque estamos por llegar a la zona de alberca vámonos y miren, hay muchos más de estos letreritos que te dicen que para allá hay monos, que para allá, que para allá, pero realmente te los puedes encontrar en cualquiera de las copas de los árboles y de este lado, este caminito nos lleva a la alegría de la vida, la maravillosidad de las albercas vean nada más la inmensidad de la alberca que se encuentra de este lado y ahí hay otra alberquita que es como una alberquita bar esta, ahorita les cuento sobre esta de este lado, del lado derecho se llama la cascada acuabar es una alberca en la cual tiene diferentes mesas barras asientos banquitos y demás en donde pueden atenderte en ese bar y puedes disfrutar de la deliciosidad de la alberca sin tener que tener lejos tus bebidas y mire nada más esta increíble alberca tiene una entradita como si fuera del Caribe como si fuera arena y después lo azul del mar profundo otra de las cosas que encontrarás aquí en la zona de albercas son estas camitas tan cómodas que se ven pero ay, ay, ay ay nanita 690 pesos por alquilar tu cama balinesa en la piscina cada quien sabe según sus gustos y continuamos viendo esta increíble increíble y bonita piscina de este lado encontraremos otra de las piscinas alberca como le llamen en tu país que es cuadrada es bastante cómoda si buscas nadar de lado a lado de lado a lado jugar algún partido de baloncesto acuático y disfrutar de la belleza de las vistas de este hotel cabe destacar que todo alrededor de esta alberca tendrás muchas palapitas mini palapitas en las cuales podrás descansar y tomar alguna rica bebida un deiquiri una margarita un tequila o cualquier cosa que se te antoje y ahí en medio tenemos un pequeño jacuzzi vean nada más la inmensidad de esta alberca miren aquí termina esta alberca y también tiene una entrada muy bonita que parece como si fuera el mar caribe vean nada más como si fuera la arenita y otra vez al mar y caminamos caminamos de aquel lado tenemos la zona de toallas donde intercambias tu tarjeta de toalla por una toalla y al revés ya una vez que la hayas usado y que esté mojada y vean nada más la maravilla estamos a punto de llegar al mar y con este paisaje estamos llegando al mar caribe un barecito bastante agradable es tiempo de un coctel a la orilla de la playa este es uno de los varios bares que se encuentran en el hotel donde te pueden preparar cosas deliciosas y este es el camino a la felicidad si alguna vez te habías preguntado cual es el camino a la felicidad pues bueno son estos tablones de madera que te llevan directo al mar ese azul del caribe que es prácticamente inigualable y a ti que dices siempre hey ¿por qué sigues yendo a Cancún carnal? pues bueno sigo yendo a Cancún por eso y aquí en la playa también tienes una gran posibilidad de encontrar camastros palapita disfrutar de una mañana de un mediodía de una tarde de una noche la hora que quieras puedes venir aquí a la playa y bueno vean nada más toda esa gente feliz disfrutando del mar azul porque este amor es azul como el mar azul ay que maravilla y de aquel lado podemos encontrar las actividades acuáticas en este hotel te incluyen ciertas actividades acuáticas completamente gratis por una hora como estos kayaks los catamaranes de allá y ese que tiene una vela así que puedes disfrutarlo sin embargo algunos de estos te querrán cobrar por un curso para poderte enseñar a aprender bueno para poderte enseñar a utilizarlos de tan solo 60 dólares bueno ya tú revisarás si eso vale la pena o no para ti y si no pues bueno puedes seguir disfrutando de la maravillosidad de este hotel ve nada más lo increíble que es el Ibero Star Quetzal seguimos aquí en caliente una de las partes favoritas aquí cerca del mar y de las albercas es la heladería así que acompáñenme para pedir un helado que tiene por aquí que nos puede ofrecer de helados tengo helado de yogur y de helado te pueden cargar un helado de yogur por favor muchísimas gracias y ahora si ya con nuestro heladito les voy a platicar un poco sobre que tenemos de este helado enfrentito de la heladería primero que nada está esta palapita en la cual en distintos días sirven cosas variadas por ejemplo hoy hay tacos antier había tacos el día de ayer había carnita asada y muchas cosas más principalmente para la hora de la comida ahorita ya van terminando porque aquí la comida vuela porque está deliciosa ya podrán ver poco a poco más tomas sobre la comida de este lado tenemos el restaurante Uxmal que de día es un buffet un poco sencillo les recomiendo que si van a entrar a este buffet pues vengan con poca hambre y de noche se convierte en el restaurante especialidad mexicano y allá atrás tenemos lo que es el snack de hamburguesas papitas hot dogs y algunas cositas más de aquel lado se encuentran las camas premium las camas balinesas especiales para miembros de la oficina que vimos al principio en el lobby en este hotel tienen un servicio en beneficio al huésped muy particular como pueden ver aquí tenemos un halcón ¿es correcto? es una aguililla una aguililla ok o sea chiquilla una aguililla chiquilla muy bien y eso ¿para qué lo tienen aquí? aquí lo tenemos para control de aves para desplazar la población de aves invasoras o en dado caso que se les presenta la oportunidad de ellos atraparlos matarlos ok muy bien excelente también para temas de roedores y cosas así o no exactamente así que en este hotel pues tenemos la garantía que no va a haber ni roedores indeseables y mucho menos aves que estén robando tu comida ¿tiene algún nombre esta aguililla? ella se llama Rita Rita la aguililla maestra del Iberostarkensal este es el lugar donde vamos a encontrar el campo de tiro en la mañana es con arco y en la tarde es con carabina algo así vamos a ver el chiquito depende de cual bueno vamos a perforar el chiquito vamos a ver el chiquito la cachita la ponemos en la altura del hombre todos los puntos verdes y el punto rojo apuntamos estamos listos para la siguiente aventura dentro de este hotel esta es la distancia que tienes que recorrer desde el lobby hasta la zona de albercas sin embargo puedes pedir un carrito de golf para que te lleve por todo este caminito que la verdad es un deleite increíble irlo viendo porque te puedes encontrar con algunos animalitos muy bonitos la vegetación los cuartos y muchas cosas más y ahora sí estamos listos para la siguiente parte de este día de este viaje la fiesta de espuma te dejo con las imágenes de la fiesta 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 gracias por ver el video hasta el final recuerda suscribirte y darle like y coméntanos a que otro lugar te gustaría que fuéramos los viajes nunca terminan solo toman una pausa para esperarte en el siguiente lugar de la fiesta